¿Tienes un minuto? Esta semana hablo de los nuevos influencers. Seguramente estarás pensando en qué tipo de famosos, qué tipo de personas tienen este título. Pues no son famosos, son los influencers, estos nuevos, son los embajadores de marca internos, es decir, los profesionales que trabajan dentro de una organización y que son capaces de traspasar los valores y el propósito de la compañía hacia el mercado, hacia los grandes stakeholders. Este es un concepto, el del Employee Advocacy, que es el que incluye la promoción de estos embajadores de marca internos, que es muy interesante para las empresas, pero que no hay que confundirlo con convertir a nuestros profesionales únicamente en altavoces de la compañía. Hay algo más en todo esto. Aquí o ganan todos o no gana nadie. De esto hablo esta semana en El Post, que encontraréis aquí, y espero veros la semana que viene.